El chiste del día El director del banco que va a hablar con un cajero y le dice Oye, el cliente este que tenemos aquí, Leandro Fernández de la Torre que viene todos los días a ingresar una cantidad de dinero de mil a tres mil, cinco mil, así, dinero en metálico ¿Este tú lo conoces? Este es el cajero, hombre, claro Leandro Fernández de la Torre, viene todos los días Un señor muy amable, sí lo conozco Dice el director, ¿puedes dar el favor de cuando venga decirle que pase a mi despacho? Total, que esa misma mañana le tocan al despacho del director Dice, buenos días, soy Leandro Fernández de la Torre Y dice, esto, ah, bueno, le estaba esperando Pase, pase Dice, sí, dígame, ¿qué desea? Bueno, hemos visto que usted viene todos los días Estamos muy contentos con usted como cliente a ingresar dinero en metálico Dice, claro, luego hacienda a nosotros, nos pide explicaciones y tenemos que cerciorarnos que esto no procede de ninguna actividad ilegal Dice Leandro Fernández de la Torre No, hombre, no, esto yo, vamos, yo soy autónomo Viene todo declarado, yo lo declaro todo, como tiene que ser Y nada, lo que pasa es que yo soy apostador profesional Dice el director de banco ¿Cómo? ¿Y eso qué? ¿Digo usted al casino, al juego? Dice, no, 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 yo hago apuestas face to face Persona a persona Dice el director, no, no entiendo Dice, vamos a ver Esto es muy fácil ¿Usted quiere que lo pongamos a prueba? Dice el director, bueno, pues usted quiere Dice, mire, yo me juego con usted ahora mismo 1500 euros A que tengo los testículos cuadrados Dice el director de banco Eso no puede ser Dice, vamos, a no ser que usted me la quiera jugar Se haya operado alguna cosa así Dice el tío, no, 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 yo no me opero en mi vida Ni de fismosis Yo esto lo tengo de nacimiento Tengo el huevame encuadrado Dice el tío, que no me lo creo Dice, pues 1500 euros tiene la culpa Dice, los veo Dice, venga, pues vamos allá Dice Leandro Fernández de la Torre Vamos a ponernos aquí en esta ventana Que entra la luz del sol Y se ve todo mucho mejor Dice, bueno, adelante Lo tal que el tío hace así Se saca el material Y dice, cierto, te banco Pues así a simple vista Eso parece normal Dice Leandro No, hombre, tiene usted que comprobarlo Que para que la apuesta tenga valor No sea mi palabra contra la suya Tiene usted que ver Que tengo yo los huevos como dadicos ¿Sabes lo que te digo? Así cuadrados Dice el director Bueno, pues vamos allá Ya de si Dice esto Esto no es cuadrado Esto tiene forma de huevo de toda vida Y dice el tío Bueno, pues he perdido Ahí tiene usted los 1500 euros Y dice, cierto, te banco Bueno, pues vaya a una apuesta Profesional Dice el tío Dice Leandro Venga, venga, venga aquí Venga aquí Dice, ve usted Mire por la ventana Dice, oye, ¿qué pasa? Dice, ve al tío ese Que está en la farola Dándose cabezazo sin parar Dice, sí Dice, pues me he apostado Con el 5000 euros A que venía al banco Y el director Me tocaba los huevos Dice, pues me he apostado Dice, pues me he apostado